¿Quieres empezar un episodio o descansar? Empezar un episodio No, bro, cuenta los tres minutos, quiero que el episodio lo ponga Ok Ya paré de grabar, no, es que... Ahorita empiezo a grabar, es que... Luego nos vamos a jugar Fortnite o me voy a YouTube porque... Estoy aburrido ¿Vamos a jugar Fortnite o qué dijiste? O jugamos Fortnite o me voy a YouTube porque estoy aburrido ¿Vamos a Fortnite o no? Sí Yo a lo mejor, bro, las fortalezas de mando... no sé No, no interesan nada No me interesan Aunque yo, como me gusta Star Wars y me interesa, pero... Ya es como, ya... No sé, no es que no me guste Star Wars, digo... Porque la... La... El modo de juego que agregaron y... Está... Está... No, estoy en Minecraft Dale, comenzamos un nuevo episodio, vente Ay, me callo Porfa... Eh... Ahorita te transportaste, no importa Mmm... Ya estás Ya, 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 ya... Ponte, ponte acá, ponte acá Una... Dos... Tres... ¿Y qué tal, chicos? Estamos en un nuevo video... Para el que... En... En... No manches... Ay, no... Bro... Creo que me estoy sintiendo como en el primer episodio de Eflan Otra vez hicimos el tonto groné cuando pensamos que no grabábamos Eh... Porque se oyen gases... Porque hay un gas... Literalmente... Este episodio va a durar... No, creo que ya lo saben... Eh... Eh... Chicos... Eh... Se quedó con la boca abierta Hay que recolectar... Lágrimas de gas para hacer... Items... No... No sabías... Eh... Pues entonces yo hago el sniper... O tú... Tú haces el sniper... Haces cuenta abajo como el sniper... Eh... ¿Y tú qué? ¡Ahora! Aprende a regresar las balas de los gas... Yo sé cómo... ¡Auch! ¡Auch! Mira... Mata... Eh... Mínimo... Si encontramos a una... A una... A una manada de... De piglins... Y lo matamos y ya termina el episodio, ¿no? Ok... Y después de... Ahora, el problema... Mi escudo me tapa mucho... A mí no... A mí no... Yo puedo protegerme con el escudo... Ok... Bro... Bro... Ojalá se pudieran... Instalar mods para... Para poner... Poner escudos de diamante y así... ¡Auch! Me dio... ¡Auch! Me dio... Me gusta tener los mods... Bro... Lo único que quiso... Que crearan en Minecraft... Fue mods... Y ahora... Y ahora... Lo están usando como locos... Todos los jugadores... ¡Auch! No sé por qué estoy subiendo así... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Slime! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malditos slimes! ¡Ay, perdón! ¡Eh! ¡Ya lo mereces! Mira... Me hago un slime... ¿Cómo hago slime? ¡No te vayas! ¡Puesitos! ¿Te ayudo? No... No... Lo tengo todo controlado... Hay unas cataratas de lava... ¡Otra fortaleza de los piglins! ¡No! Es la misma... ¡Mira! ¡No! ¡Mira! Es la misma... Ah, sí es cierto... Es la misma... Es que... Como la vi de otro lado... Parece un palacio diferente... ¡Ay, no! No... Eh... Creo que hay un... Gastos... No... No hay gastos... Eh... Seguimos explorando esta fortaleza... Nos vamos... Eh... Este castillo... Justudiado por los piglins... Es muy aburrido... Primero fue como una... ¡Wow! Pero... ¡Arma! Eh... Quiero que ya vas a revolver la... ¡Wow! ¿Qué es esto de acá? Creo que pusieron... ¡Córrele, córrele, córrele! Que hay un material desconocido... ¿Qué es este material? Creo que es nederita... ¿Es nederita? Dime que es nederita... Ah, es nederita... Dime que es nederita... Dime que es nederita... Dime que es nederita... A ver... Piedra negra dorada... No, esto... ¿Qué es piedra negra dorada? Son piedras negras... Doras... Son premios de la nederita... Bueno chicos... Este episodio se va a titular... Aburrido... Y ya se acabó...